¡Muchas! Bienvenidas y ahora van a mirar quién va a ganar el sorteo. El sorteo. Muy bien. Aquí vamos, chicas, con el sorteo. En esta aplicación se pega el canal, se pega el video y se copian todos los comentarios, como pueden ver. Ahí se están cargando todos los comentarios. Y ahorita Lailita va a apachurrar el botón para sacar la ganadora. Así que suerte a todas. Muchísimas gracias por apoyarme. Muchísimas gracias por tanto, tanto cariño y apoyo en sus comentarios. Así que suerte a todas. Y aquí va la ganadora. Laila, tienes que presionar este botón. Eso. Una vez. Ahí está. Ok, la ganadora es Lisbeth Gómez. Ups, perdón. Dice, hola Caro, me llamo Lisbeth Guadalupe Gómez Alcocer. Tengo 22 años y te veo desde México. Muchísimas gracias, dice. Ahora vamos a ver si ella está suscrita a mi canal. Aquí vamos a su canal de ella. Y parece que no tiene visibles sus suscripciones. Yo no puedo ver si ella está suscrita a mi canal. No, no puedo ver. Lo siento mucho. Si yo no puedo ver si está suscrita a mi canal, no le puedo regalar el premio. Así que voy a tener que sacar una nueva ganadora. Aquí vamos a tener que sacar una nueva. Lo siento mucho, Lisbeth. De nuevo, Laila, pachurra tu botón. Ahora es Marga Nails. Marga Nails. Hola, amiga. Soy Marga de España. Tengo 50 años. Comparto en Facebook. Y muchísimas gracias por el sorteo. Vamos a ver si ella está suscrita a mi canal. Aquí está su canal de ella. Sus canales a los que está suscrita. Y vamos a ver si está suscrita al mío. Aquí se ve. Está. A ver si está hoy. A ver si estoy. Mi amiguita Marga, yo sé que sí. Porque tú siempre me comentas. Por aquí tengo que estar. A ver, a ver. Puras uñitas. Canales de uñas. Ay, se está viendo borroso. Tal vez porque le estoy dando muy rápido. Pero cuando me encuentre, se los voy a mostrar. Se está viendo borroso. Chicas, les tengo una buena noticia. Mi amiga de la tiendita que siempre les comparto, me dijo que les va a hacer un sorteo. Un mega sorteo. Aquí estoy, chicas. Aquí está suscrita a mi canal. Marga, me da mucho gusto que hayas ganado. Aquí está la prueba de que estás suscrita a mi canal. El premio es para ti. Necesitas contactarte conmigo, por favor, para enviarte tu regalo. Y la noticia que les quiero dar es que la dueña de la tienda me dice que va a hacer un mega sorteo para ustedes, para el día de Acción de Gracias y para el día de Navidad. Así que van a hacer dos sorteos megas que ella va a preparar especiales para ustedes. Porque parece que ha habido muchísima venta. En lo que yo lo voy a estar organizando en mi canal de YouTube. Para hacer un sorteo igual a este. Pero ella va a estar poniendo un, me dijo, un paquete de muchísimas cosas de su tienda. Así que no se me pongan tristes. Este sorteo es por mí. Pero ella va a organizar dos sorteos en el día de Acción de Gracias y el día de Navidad. Y van a tener oportunidad de participar y de ganar. Creo me dijo que va a hacer cuatro paquetes. Así que serán dos ganadoras en uno y dos ganadoras en el de Navidad. Y dos ganadoras para el de Tinskibi. Así que estén al pendiente, chicas, en mi canal. Muchísimas gracias por su apoyo y muchas felicidades para ti, amiguita. Así que mándame un mensajito con tu información. Las quiero. Se cuidan. Felicidades. Adiós. Adiós, chicas. Mua.